hola bienvenido a este tu canal aquí en gavitutos en esta ocasión te traemos un tutorial de cómo hacer google tu página inicial en mozilla firefox de manera fácil rápida y muy sencilla lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha en este engranaje de ajustes le damos clic y bajamos a la parte que dice administrar más ajustes después de que estemos en el área de configuración general de mozilla firefox vamos a ir a esta parte que dice página de inicio y ventanas nuevas le damos clic aquí en donde dice página de inicio firefox predeterminada y le ponemos urls personalizadas aquí vamos a poner la url de google que sería esta www.google.es y inmediatamente vamos a cerrarlo para poder reiniciar el navegador bueno y como puedes ver ya nuestra página principal es google así de fácil rápido y sencillo es cambiar nuestra página principal dentro de mozilla firefox a google esperamos que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ti nos vemos en una próxima que nos vemos en la próxima